Compra tu casa en Estados Unidos desde $25,000 dólares y obtén rentas desde $750,000 pesos mensuales con Inversión Global. Entra a www.inversionglobal.cl 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcaline, Agua Alcalina Premium, PH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45, By Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Ven a conocer nuestro nuevo local en Terraza Small Place Gaña. Bite Me, Natural Burgers. Presentan Sin Filtros. Muchas gracias, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Sin Filtro. Hoy tengo invitados para todos los sabores. Estaba conversando recién en Camarines con dos personas que son de una simpatía. Vienen representantes de los migrantes, ingenieros civiles, periodistas, abogados. Hoy tenemos de todo en Sin Filtro. Constituyentes, claro que no, están todavía guardados. Voy a partir saludando, como siempre, a mis compañeros que están todos los días conmigo. Parte de la pandilla. Pancho Reo, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí estamos, la pandilla, lista y dispuesta para debatir, para conversar un ratito. Y muy contento con la diversidad que vamos a estar en el panel de rechazo el día de hoy, porque el rechazo es transversal y cada día se nota más. Mire, Pancho Reo, hoy día vino con una camisa más sobrio, más neutro. No, más bonita. Es que tengo una actividad después, más formal. Usted está metiendo pitutos todos los días. Estamos tirando boletas como locos. Nos quedamos sin esperar a la convención, porque van a llegar a fin de mes. Amigo personal, experto en ópera, experto en música. Se quemó la manito. René Naranjo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, sí, estoy mejor. Buenas noches. Gracias por la preocupación. Hola a toda la gente que nos mira. Oye, sí, muy bien lo del apruebo. Cada día con más despliegue se formó un comando que se ha ido enriqueciendo ahí de distintas voces. Y ahí... Se están sumando actores, sí. Sí, sí, actrices, es decir, Daniela Ramírez, una de las voceras, Blanca Levín. Y además hay actividades de... Ya que la gente está saliendo a la calle en Concepción, vi fotos de una manifestación bien grande. Sigue, sigue creciendo la apruebo. Vamos ahí. Ahí está René Naranjo, presentada Magdalena Miller, amiga también del programa. ¿Cómo está, Magdalena? Muy bien, feliz de estar acá de vuelta. Y sí, pues la apruebo está con todo, incluido el presidente de la República. La campaña es a todo nivel, incluida la presidenta, ex-presidenta Bachelet, contra la cual lucharon y quemaron medio Chile. Y ella, lamentablemente, gobernó 8 años de los 30 años, que no eran 30 pesos, eran 30 años. Así que, un saludo para Bachelet y un saludo para el jefe de la campaña de la apruebo, Gabriel Borges. ¡Upa! Fabián Puelma, amigo de la casa. Fabián, lo echamos de menos. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Viendo, bueno, a ver cómo es este nuevo formato con más invitados. Y, obviamente, como siempre, no solamente discutir y, obviamente, también sobre los temas constitucionales, pero, sobre todo, también de temas que no siempre se tocan en los temas constitucionales, como, por ejemplo, la situación de los trabajadores. En mi sello, lo saben y lo sabemos. Así que vamos a estar desde esa tinchera también debatiendo acá. Mucha gente en el chat en estos momentos pregunta, Fabián, ¿es de Ñuñua? ¿Usted vive en Ñuñua o...? No. No, no, ya, perfecto. No es de los que te los... Ah, es un prejuicio, entonces. La traerle, ella, no... No, no, nosotros estamos ahí siempre con el mundo popular, con el mundo de los trabajadores. Entonces, el tema progresista en general, no es lo que a nosotros nos representa. Así que estamos en ese mundo. Tenemos otro invitado, señores y señores. Eugenio, yo sé que tú querías que presentara uno, pero tengo que presentara en otro porque me puse de acuerdo con el director. Así que te quiero pedir que no me cambies el orden, Eugenio. Lucas Blaset, analista político, coordinador de la campaña Not Apruebo y presidente de Movimiento Libre. Lucas, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con usted. Y feliz también porque ya se está instalando la idea de la tercera vía que vamos a conversar en el programa. Ya está el presidente de la República. Dio el pase gol, así que se viene una discusión interesante. Quiero, Eugenio y Gastón, me va a salir un segundito del guión. Tengo que seguir presentando a más personas, pero lo que pasa es que antes de que llegara Lucas, me metí a Google. Siempre estoy revisando las personas que hay en el programa. Lucas, usted practica el poliamor, ¿no? ¿O lo practicaba? ¿Cómo es eso? Soy poliamoroso. ¿Poliamoroso? Sí. ¡Rechazo diverso, compadre! ¡Rechazo diverso! Esto sigue diverso. Porque, a ver, justamente, o sea, se trata de poder tener liberales y yo creo que eso ha faltado un poquito también en la campaña del rechazo. Liberal en todos los sentidos. Libertad económica, libertad moral, libertad política. Y ahora estamos acá felices de estar también sumándonos a este equipo. Le voy a dedicar unas palabras a mi mujer y quizás me sumo a su partido. Es un susto, estoy temblando, Gonzalo. Ok. Paz Suárez, ingeniera comercial y coordinadora de Red de Apoyo de los Inmigrantes en Chile ONG. ¿Cómo estás, Paz? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo. Gracias por la invitación. Cada día somos más los migrantes que vamos a poner a prueba. Así que hoy en mi rol de dirigente social vamos a poner nuestro contenido en este programa. Sí, usted es chilena. Hay gente que está preguntando de dónde es. Es chilena. Yo también le pregunté. ¿Usted es de dónde? Chilena, me dice. Somos muchos los chilenos que estamos apoyando. Sí, se agradece ese trabajo. Gracias. ¿A qué país le gustaría parecerse? Aquí he dicho que Nueva Zelanda, Suiza. Zelanda. Australia. Australia. Yo quiero ser chilena. Chilena, perfecto. No, no tengo comparación. Amigos de la casa, ayer estuvo Trending Topic como Peter Griffin, como Alenparte. Qué manera de ser Trending Topic, pero así en medio segundo. Estaba ya dentro de los 10 más citados Gabriel Alenparte, abogado y máster en ciencias políticas, consultor experto en materias constitucionales, administrativa y regulatoria. No fue tan bien que lo trajimos de nuevo. ¿Cómo está, Gabriel? Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias por invitarme nuevamente. La verdad es que muy contento de estar en la bancada. Un rechazo bien transversal, pero también tener al frente a grandes amigos como Andrea Condemarín, a quien quiero mucho, y también a René Naranjo y a Paz y a Fabián, a quien espero tengamos un debate sano y de educación cívica, que yo creo que él se espera. Me gusta, me gusta, me gusta, Gabriel, porque lo estaba escuchando en Camerina cuando se está maquillando, y nos pasa y dice, hay que recuperar la amistad cívica, ¿cierto? Que podamos entender que hay diferencias, pero discutir, argumentarla, debatir, en buena onda, ¿no? Yo espero que sí. Sí, cuando a uno, como en el programa de ayer lo acusan de represor, me compré el guanaco, lo tengo estacionado fuera, uno espera poder tener una discusión razonable, y ayer creo que pudimos tenerla en parte, y ¿por qué no seguirla, no? ¿Por qué no seguirla? Yo creo que ambas opciones son tremendamente legítimas, y por lo tanto, cada uno tendrá las razones que pueda tener para exponerlas, y por lo tanto, en democracia, todos somos bienvenidos a exponer nuestras razones. Así es. Andrea Condemarín, ingeniera civil industrial, ex vicepresidenta nacional del Partido Progresista, fundadora de la Defensoría Ciudadana del Partido y el Frente de Mujeres Progresista, Tati Allende. Ha pertenecido al Progresismo desde su fundación, desde los 14 años, me dijiste, ¿no? ¿Cómo estás, Andrea? No, desde el 2009. Ah, del 2009. Ahí nació el Progresismo con la campaña de Marco Enrique Ominami. Ya. Ahí fue. ¿Y cómo sigues con Marco? ¿Lo sigues viendo? Sí, por supuesto. Seguimos juntos en el mismo camino, si a lo que nos toca... Dicen que Mio viene en agosto, se comprometió. ¿Ah, sí? Sí. En avión. Me tiene bloqueado. No, no, en agosto viene, sí, eso no es una broma. Ya, señores y señores, arrancamos con el programa. Hoy en la mañana el presidente Gabriel Boric, la ministra, vocera de gobierno, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, distintas autoridades de Peñarolén, dieron el puntapié inicial a la campaña Vota Informado. Pleno punto de prensa y, René, voy a bajar contigo después de que veamos el take. Concéntrese. No, mira. Pleno punto de prensa y pasa esto, mire. Quería preguntarle dos cositas breves. Primero, ¿usted considera que es legítimo de alguna manera que el presidente firme estas ejemplares de la nueva constitución? Y por otro lado, la posición del gobierno frente a los dichos de la presidenta Bachelet del día de ayer que va por el apruebo, según usted, ¿mueve de alguna manera la aguja política en este escenario? Bueno, lo primero es que el presidente no le niega la solicitud de firma a ningún vecino y vecina que se lo solicita. Es una demostración de cariño que se reconoce y que tiene respuesta y reciprocidad por parte de nuestra primera autoridad. Ustedes conocen a nuestro presidente, una persona cercana que recorre las calles, que conversa con los vecinos, que lo escucha y cuando se le da esa solicitud, que nos ha tocado más también en otras oportunidades, se realiza, independientemente de lo que pase después y firmas oficiales o no. Bueno, diciendo de que encuentro ridículos que hagan esa pregunta de que uno quiera firmar el libro que nos entregan porque estudiar tanto periodismo para hacer preguntas tan ridículas. La pregunta es legítima. Se ríe el periodista que lo preguntó. Qué bueno que no se haya ofendido. Pero, claro, es una apreciación de la vecina que dentro de varias... No me ofendo, ministra. De hecho, sería bueno si nos puede firmar a nosotros también hacia Plárez y hacia tu vida de Canal 3. Ya, a ver. Eugeo y el equipo ríe. Quizás les voy a pedir algo difícil, pero me gustaría porque René yo creo que está distraído y creo que la gente en la casa lo vea bien. Fíjense que cuando está hablando Camila Vallejo por atrás el presidente le está diciendo a la señora señora métase métase a responder usted y habla parece con, no sé si con la ministra de Desarrollo Social como que se ponen de acuerdo y la mandan al punto de prensa a encargar al presidente a ver, la puedes poner acá podemos revisar esa escena mira, 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 mira yo no veo eso ahí está a ver un poquito ante Rebobina no, no es Matra, Matra retrocede, retrocede retrocede hay que usar el bar aquí sí, hay que usar el bar acá acá hay que usar el bar Matra, Matra es Matra es Matras es Matra Matra, Matra Matra vamos a la jugada polémica mira, el presidente está coordinando ahí Matra, Matra Matras más atrás más atrás ahí, más atrás Matra, Matra Matra te estás echando para atrás o no lo mejor es que estás caminando ahí es por la pantalla eso es un puesto que es fantástico no se acerca del presidente no se acerca le puedes poner play con audio con todo a ver a ningún vecino y vecina que se lo solicita es una demostración de cariño que se reconoce y que tiene respuesta y reciprocidad por parte de nuestra primera autoridad ustedes conocen a nuestro presidente una persona cercana que recorre las calles que conversa con los vecinos que lo escucha ahí está, mira, mira ahí está, métase y cuando se le da esa solicitud que nos ha tocado más también en otras oportunidades y ahí le mira habla para atrás y le dices metamos a la señora independientemente de lo que pase después y firma de la República y ahora se la acerca a Javila Vallejo para atrás jugada polémica a ver voy a partir acá con los periodistas René Naranjo ¿qué te parece primero que encaren al periodista se rían de su pregunta yo creo que ya esta es tercera vez que pasa que se rían un poco de la prensa a ver, a ver ¿qué te pasa hay un par de cosas me parece que la periodista que hace la pregunta un periodista un hombre ¿un hombre? sí era de Canal 13 ¿algo leí? es del matinal de Canal 13 es del matinal de Canal 13 de acuerdo hay que entender que los y las periodistas cuando van a los puntos de prensa van pauteados por los editores ¿sí? ¿cierto? claro que les piden que hagan ciertas preguntas que enfoquen el tema por algún lado porque entiende que van a ir no, no pero es que eso es real eso es real los periodistas los periodistas en los puntos de prensa no se mandan solos solo quiero complementar lo que estás diciendo el periodista le está preguntando sobre la firma que está haciendo el presidente al borrador de la constitución el editor sabía el editor sabía el editor sabía que iba a firmar el libro de la propuesta constitucional como se llama realmente y le pregunta sobre el intervencionismo claro por supuesto es una pregunta un poco exagerada diría yo ¿cierto? o sea inferir que hay un intervencionismo a partir de que el presidente ponga su firma en uno de los libros de la propuesta constitucional es totalmente exagerado digamos por eso también se produce esta reacción de la vecina ¿no? ahora ¿qué le dice el presidente de la vecina? no tengo idea porque se está con mascarilla ¿no? no sabría es que no sabría decirlo digamos le falta empujarla pues es bueno que aproveche de firmarla porque después no la va a poder firmar si gana el rechazo Lucas ¿qué le parece la escena? o sea yo creo que está bien que firme la propuesta porque va a ser la única vez que van a poder firmar este mal borrador y después no van a tener oportunidad porque van a ganar el rechazo y no van a tener oportunidad de firmar todo este trabajo realizado así que me parece bien que pueda hacer eso en este momento aprovechar de usar el texto Magdalena mira quizás si la gente lo vio solo en las noticias no va a haber el claro le falta empujarla al presidente a la señora lo conversan antes le mueve la cabeza para que pase adelante a decir esto yo creo que lo que estamos viendo del gobierno y del presidente específicamente es una vergüenza es un intervencionismo claro y declarado el presidente está saliendo todos los días todos los días en los territorios como les gusta decir a ellos este lanzamiento de campaña de vota informada o algo así se llama es una campaña de la prueba descarada y literal y lo que vemos en esa a lo mejor la gente lo va a ver medio apurado no se va a dar cuenta lo que hace el presidente de usar a una persona común y corriente una señora que está ahí mirando la llevan para adelante porque no puede haber estado ahí le habla la empuja le hace con la cabeza para que denoste al periodista que tiene toda la razón y todo el derecho a preguntar si está bien o no que un presidente esté firmando cuando uno firma le da un apoyo uno no firma cualquier cosa entonces él está apoyando descaradamente el proyecto constitucional y usando a una vecina común y corriente para sus fines de lograr el apruebo a todo a toda costa digamos Paso Ares ¿qué le parece la imagen de este punto de prensa en la mañana? la señora Camila Vallejo las risas con el periodista la firma el borrador más bien yo veo una ciudadana común común más bien veo una ciudadana con ganas de hablar con ganas de expresarse y un presidente que le da el paso sin ninguna restricción o sea yo veo que el rechazo tiene un miedo enorme porque ahora son todos ventrílogos porque resulta que tiene tiene mascarilla o sea ¿quién lee los labios del presidente ahí? nadie Pancho Río a usted le había tocado ver una escena de este tipo con un presidente en plena cierto lanzamiento punto de prensa apunta a iniciarle una constitución hacen pasar a una señora el presidente de la república slash jefe de campaña de la pro estuvo muy bueno este monito que armaron respecto al lanzamiento de campaña aquí claramente vemos un gobierno desplegado por una opción en particular pero yo estoy preocupado por el presidente yo estoy preocupado porque el presidente está está complicado últimamente yo me alegro de partida que haya conversado con esa vecina no sé qué se habrán dicho entre ellos pero al menos me alegra que no le haya dicho váyase de acá como lo hizo con la vecina en Cerro Navia me alegra que no haya caído en actos de violencia como cuando andaba con la colega Jaime Guzmán con el balazo me alegra que no haya sido como cuando señalaba por sus redes sociales que las barricadas dentro de la protesta social son válidas me alegra que el presidente al menos en esta pasada no esté increpando a los carabineros o a los militares como lo hacían en Brasil Italia me alegra que el presidente de la república en esta pasada no agrega a los periodistas como lo hizo después de que le preguntaron por el famoso examen se baja del pollo a increparlo entonces presidente tranquilo tranquilo lo que tú estás haciendo está mal usted no puede ser el jefe de campaña de la prueba porque usted es el presidente de todos los chilenos y la Contraloría General de la República se lo ha dicho en varias oportunidades entonces ¿hasta cuándo vamos a seguir gastando los impuestos de todos nosotros de todas las personas de todos los habitantes de este país en una campaña en la que usted tiene desplegado a todo el gobierno cortela presidente es momento que se ponga a gobernar el otro día ahora lo vemos diciendo que hay que estar en los pies con la calle hay que estar con los vecinos yo lo cuento muy bien presidente hay que estar con los vecinos hay que conocer la realidad pero usted no es un mero comentarista usted se tiene que hacer cargo de la realidad del país se tiene que preocupar de la violencia de la delincuencia de la inflación de los problemas económicos hagan la pega presidente estamos todos esperando que se ponga a gobernar pues entonces Andrea usted quiere decir algo la estaba viendo ahí sí que me impresiona el nivel de caricaturas que están haciendo aquí respecto a esto yo simplemente veo sí es habitual no había visto los programas anterior pero de verdad me impresiona es como vamos tirando caricaturas y hagamos como un show respecto a esto ¿qué parte de lo que es mentira? o es una caricatura por favor es una caricatura la bolsa de Jaime Guzmán con la bala es una caricatura cuando llama Guzmán Renovación Nacional caricatura cuando dice que la barriga cuando dice que la barriga va delante de René no muchachos muchachos seamos serios muchachos mutéame un poquito mutéamelo un poco mutéamelo un poquito yo le René antes de que partiera el programa lo primero que te dije René por favor déjame que hable lo invitado me dijiste que sí René me dijo que sí por eso ¿y quién interrumpió Andrea? Pancho Rego ahí presente dejemos que termine por eso dejemos que hable Andrea lo primero quiero decir que intervencionismo no es lo mismo que la información que el presidente de la república junto a todo este gobierno que por lo demás se llama pro dignidad o sea también está el mismo nombre de la coalición de gobierno finalmente entregue libros entregue la información no significa que haya intervencionismo es evidente que él va a estar por el apruebo o sea que ninguno de nosotros va a desconocer eso y a ti te sirve porque le está yendo mal en el gobierno las encuestas lo tienen para abajo y por lo mismo y por lo mismo el rechazo se encuesta un poco pero que le vaya bien ahora a mí lo que me interesa sí me interesa que le vaya bien también me interesa que le vaya bien a la prueba yo quiero recoger muchachos quiero recoger una pregunta y quiero bajar contigo Gabriel quiero recoger una pregunta que hacen en twitter un ciudadano cualquiera decía es el podio del presidente de la república el lugar para subir una vecina que la vecina ningunea a la prensa en un acto de lanzamiento de campaña para la nueva constitución Gabriel ese es el momento toma un tweet de un ciudadano cualquiera que lo escribía hoy día mira no sé el presidente de la república está enojado conmigo porque yo hace un par de semanas atrás le dije que específicamente que se dedicara a gobernar y se dedicara a los temas que le preocupan a la gente lo llamó el presidente es cierto no tuve una comunicación con él no voy a filtrar una comunicación privada con el presidente pero tenemos tenemos una comunicación y efectivamente tiene línea directa está enojado ¿lo está llamando ahora? no lo sé no lo sé vamos a revisar lo están llamando ¿qué nivel al emparte? pero ya es transversalísimo ¿qué nivel al emparte? no a ver yo debo decir que tengo la suerte y la fortuna de conocer al presidente de la república de mucho antes hemos conversado muchas veces le tengo mucho aprecio yo voté por él y hemos conversado muchas veces de muchos temas él sé que está enojado porque yo le hice ver este punto y le dije presidente creo que usted se tiene que dedicar a los temas no de exégeta de la constitución sino que usted tiene que ser presidente de la república de todos los chilenos ¿ok? y yo creo que este episodio en particular la verdad a mí de verdad estas chimuchinas no me complican mayormente a mí me complican otras cosas hay dos cosas del presidente que me complican la primera que no es primera vez que el presidente se burla de la prensa algo que a mí no me gusta en particular de ningún presidente de la república porque la prensa tiene derecho a hacer preguntas aunque sean estúpidas y él mismo ha dicho él mismo ha dicho que él está y la prensa está para incomodar al poder y lo segundo que me preocupa y lo ha dicho en el discurso y lo segundo que me preocupa es que el presidente suele enojarse por este tipo de cosas muy rápido muy rápido pero además me preocupa porque la Contraloría General de la República ha emitido dos dictámenes dos dictámenes amigo tres perdón tres dictámenes donde ha señalado la presidencia particularmente respecto al plebiscito y quiero ligarlo con un tema del texto constitucional este texto constitucional entrega la posibilidad que no se entregaba de la reforma a la constitución de 1833 en 1871 de la reelección presidencial cuatro años más reelección y se dice específicamente distingue el texto constitucional entre aquellos gastos de administración y aquellos gastos que tienen que ver con una campaña de reelección entonces arreglón seguido en el inciso siguiente el nuevo texto constitucional entrega a dictámenes de la Contraloría General el determinar dónde se van dónde va a estar esa tenue luz entre gastos de campaña y gastos de administración y este es el problema por eso yo creo que este es un mal texto constitucional porque este es un texto que llama a la reelección algo que Chile había evitado en 1871 y la razón para hacerlo Federico Arrasuriz Sañartu en el gobierno del presidente Pérez Mascayano fue quien llevó adelante esta reforma fue precisamente evitar el intervencionismo del Estado porque la tenue luz entre el gasto fiscal bonos u otro tipo de gastos versus lo que significa el gasto de campaña es algo que es muy tenue ahora yo no tengo problema que repartan que yo no tengo yo no tengo problema yo no tengo problema René solamente va a terminar y para darte la palabra a ti para que pueda hablar no tengo problema con que se reparta la constitución no tengo problema con el presidente la firme tampoco además va a ser la última vez que la firme probablemente entonces da lo mismo no engancho con eso si engancho con un presidente que suele engancharse con la prensa cuando dice que la prensa está para incomodar al pueblo mira ahí estamos de acuerdo estamos de acuerdo por el episodio por el episodio al menos yo siempre a mi siempre me ha gustado que todos puedan dar su opinión yo vengo del mundo de la asamblea donde bueno desde secundario después universitario en el estallido social en las asamblas territoriales entonces me parece muy bien que cualquier persona una vecina un vecino dé su opinión abiertamente y tenga los medios para que eso llegue a muchas partes así que por ese lado lo que me llama la atención si es que cuando es una opinión que no le gusta por ejemplo a la gente que opina distinto al rechazo a la derecha es todo siempre manipulado siempre hay alguien detrás entonces ¿por qué la señora no podría decir simplemente su opinión? y si su opinión era el que encontrara efectivamente ridícula la pregunta del periodista yo creo que es válida después obviamente se va a abrir un debate incluso ahí mismo entonces me parece que eso es raro porque la derecha bueno el rechazo siempre decía bueno que nosotros siempre han achacado a la izquierda el hecho de que la opinión de la gente estaba manipulada por la izquierda y ahora están haciendo exactamente lo mismo con la señora con la vecina entonces mira y un tema acá la que le está costando tener rostros reales de vecinos con sus opiniones con sus imperfecciones con todas sus opiniones es justamente la gente del rechazo recordemos que ellos tuvieron que contratar a una actriz para que leyera su guión supuestamente social recordemos que los rostros del rechazo los rostros ciudadanos del rechazo vienen desde Pancho Malo desde Oscar Andrade hasta los Walker hasta los Frey y el bono de 450 lucas esa es la realidad yo no tengo ningún problema que los vecinos expresen abiertamente que tengan la tribuna que normalmente la prensa lamentablemente no se las ha dado históricamente así que por este episodio simplemente eso el gobierno ya le pagó a los actores y el rechazo está lejos de llegar a un monto de 450 mil pesos como se le entregó a los actores entonces ellos ya recibieron un sueldo perdón aclaramos al tiro a ese punto que no es real que no es exacto no es real hay un fondo destinado perdón puedo hablar lógico ya gracias hay un fondo que destinó al gobierno a través del ministerio de las culturas para que se entienda bien en la casa que es un fondo que va en ayuda de los trabajadores y trabajadoras de la cultura en su amplio espectro esto no es los actores y las actrices esto no es lo famoso como piensa la gente del rechazo ¿no es cierto? esto son gente que trabaja en las disciplinas de la cultura artesanos pero por supuesto y hay mucha gente que trabaja detrás de escenas montando espectáculos poniendo fotografías diseñando vestuarios perdón pero cuál es la diferencia con lo que estoy diciendo ¿puedo seguir? sí pero no te he dicho lo mismo que yo perdón ¿puedes dejar de interrumpirme ¿cuál es la diferencia? perdón yo no te interrumpio a ti ok oye entonces los trabajadores hay mucha gente que trabaja en los oficios nobles de la cultura quiero saludarlos además quiero agradecerles su trabajo y que lo pasaron muy mal en la pandemia porque estuvieron los teatros cerrados las salas de conciertos las salas de espectáculos cerrados durante más de un año más de un año y luego abrieron con aforos limitados hace muy poco hace no más de dos meses se han abierto recién los aforos para que el público pueda volver a las salas con un gran desmedro de teatros regionales quiero saludar también el trabajo que hacen los teatros regionales a lo largo de todo el país porque sé que lo hacen con muchísima dificultad y a ese gran número de personas chilenas y chilenos trabajadores trabajadores ¿no es cierto? se les da la posibilidad de optar a un bono eso es eso es un bono para un sector eso es un bono perdón 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 que termine que termine que termine que termine que termine termine entonces eso es lo que se postula en ese bono ese es el reconocimiento por un sector postergado y además alejado de las prioridades no de este gobierno ni de la anterior de todos los gobiernos de los últimos 30 años para qué decir de la dictadura es exacto lo que dije René recibieron su bono ya fueron pagados así que es exactamente lo que está diciendo y está diciendo parte de la verdad porque todas esas obras de teatro por las que tú te lamentas y yo también me lamento no cerraron estrictamente por la pandemia cerraron antes ¿cuál fue la última obra de teatro que viste? pero por qué no voy a contestar eso voy al teatro no, es que no trates de ridiculizar como que la derecha no va al teatro no, pues cuéntame no, no te estoy haciendo una pregunta exacto te estoy haciendo una pregunta ¿cuál fue la última obra de teatro que viste? no, no, no respondeme respondeme no, si no hay ningún te estoy haciendo una pregunta ¿cuál fue la última ¿cuál fue la última obra de teatro que viste? muteame, muteame muteame un segundito muteame un segundito no he ido nunca al teatro no se escucha nada recuerde inversión global si quiere comprarse su casa 25 mil dólares 750 mil pesos en retorno agradecemos a distintos auspiciadores muchachos un artista un artista Panchito Rego Panchito Rego la cámara está está con la manga es una falta de respeto ¿quiere responder? sí ya respondo 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 como así que la derecha no va al teatro es una exageración es una exageración ¿sabes para qué? para que tú respondas perdona para que tú respondas la pregunta que yo te hice porque la ha escabullido mejor pide no y me gustaría saber cuál fue la última a ver a ver ¿sabes lo que pasa? René ¿sabes qué pasa ahí? ya hay como 4 minutos y medio solamente te voy a decirme una cosa y no me interrumpas por favor porque ya hay hablado 4 minutos tú hablas con desprecio y ahora voy a leer voy a leer los artículos de la cultura René 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 Gabriel le quiere decir algo yo mira te quiero decir la verdad es que tú hay hablado más de 2 minutos y medio me estabas mostrando el celular en delante yo creo que hay que ser bien coherente con las cosas que uno dice en la vida y con lo que uno cree yo critiqué fuertemente al presidente Piñera en su última cadena nacional cuando el presidente Piñera dijo cómo tenía que ser la constitución que él creía que había que tener y hay que tener la misma vara para los presidentes de uno también yo voté por el presidente Boric y por lo tanto le exijo al presidente Boric más de lo que le exigía Piñera y por lo tanto no es el presidente Boric el jefe del estado y del gobierno quien tiene que ser el guaripola de la prueba y tampoco me gustan las caricaturas tampoco me gustan las caricaturas aquí hay gente transversal yo soy una persona centro izquierda Magdalena una persona de derecha tenemos gente progresista me parece muy bien pero eso de caricaturizar a la gente como que cuando fue la última vez que fuiste al teatro me parece innecesario una pregunta súper sencilla de responder es una pregunta que busca caricaturizar lo mismo que tú estás acusando que se hace generalmente contigo lo que se hace contigo a nosotros dos nos gusta mucho la ópera pero no se caricaturiza no se caricaturiza ¿sabes por qué? ¿sabes por qué no es una caricatura? porque ella habla con mucho desprecio del mundo de la cultura que es un mundo que yo amo y creo que es fundamental en el desarrollo de un país entonces cuando tú cuando tú los desprecias es el bono que ya recibieron ahora si hay una cosa si hay una cosa si hay una cosa si hay una cosa René que dijiste que dijiste al pasar hay una cosa que dijiste al pasar que no te puedo dejar pasar que en estos 30 años se hizo muy poco por el mundo de la cultura yo creo que ahí tú te equivocas profundamente el mundo de la cultura cuando lo recibió la concertación en el año 1990 no tenía ni siquiera institucionalidad dependía del ministerio de educación hay ministerios de la cultura hay fondos de la cultura se han oficiado grandes películas grandes obras de teatro grandes espectáculos en Chile y Chile ha llegado incluso a ganar Óscares con financiamiento público por lo tanto decir que en 30 años no se hizo nada con la cultura fue algo que dijiste te estoy citando textual no dije exactamente eso dije que no ha tenido la importancia que debiera tener por supuesto que se han hecho cosas de hecho se creó el Consejo Nacional de la Cultura y ahora el Ministerio de la Cultura el bono es un tema en particular yo lo que puedo criticar de la actitud del presidente al haber otorgado este bono para los artistas es la hipocresía por parte de un sector político que está representado en el Frente Amplio una prueba de dignidad que cuando era en oposición durante toda la pandemia durante toda la pandemia de forma sistemática la principal crítica del gobierno era la universalidad en las entregas de ayudas sociales y si esto no es un bono ultra focalizado yo no sé qué es si eso no se llama hipocresía yo no sé qué es entonces yo no quiero tener un presidente hipócrita que vaya cambiando de mentalidad según cómo van manejándose la encuesta esa si es una crítica política valia sin meterse en el bono ok muchachos ya todos todos hablaron todos dijeron lo que se tenían que decir un artista que no ha recibido bonos señoras y señores no sabemos tampoco si le están pagando por abajo póngame la placa por favor ahí está en el Instagram del presidente Gabriel Morillo Gabriel Boris sube esta imagen y dice cómo convencer a tu familia de votar a prueba y le ponen la imagen de Chayam aquí está porque se enoja con la constitución aquí está porque se enoja ¿qué le parece? a ver de verdad a ver Gabriel ¿qué le parece el presidente? a mí esto me parece igual que lo de la señora me parece pero vuelvo sobre el punto insisto el presidente de la república tiene problemas este país tiene problemas graves problemas graves de la Araucanía con seguridad problemas graves con la migración en el norte problemas graves con el costo de la vida de la gente me parece que el presidente en vez de dedicarse tanto a Instagram y a Twitter que fue lo que le dije por eso se enojó tanto dedíquese presidente a no ser el guaripola de una opción no le hace bien a usted porque usted el 5 de septiembre presidente va a tener que seguir siendo presidente de la república usted el 5 de septiembre nos va a tener que ofrecer una alternativa igual si gana el apruebo o si gana el rechazo porque aquí si hay una conclusión más o menos asentada es que el texto no es bueno y que va a haber que reformarlo por lo tanto usted va a ser un protagonista de eso súbase habite la república conviértase en un jefe del estado usted lo sabe presidente usted no es una persona tonta usted es una persona muy instruida por lo tanto habite la república y hágase jefe del estado de todos y todas los chilenos a eso lo emplazo yo no estar instagrameando o tuiteando con chayán o tratando de pasar gato por libre yo entiendo que a alguien se le puede haber delisado al dedo yo entiendo todas esas posiciones igual que lo de la señora ¿qué le parece chayán esto que se preste para hacer live con personajes de la televisión que parece que les tiene que pagar no son grandes no votaría a prueba con chayán me encanta no o sea yo creo que esto es un error y francamente se nota que es un error porque lo bajaron inmediatamente y tampoco creo que lo haya hecho Boric yo creo que aquí ¿le manejan la cuenta? pero evidentemente o sea reciben un sueldo los asesores por acento ese de instagram el asesor con sueldo se dio un ganento es un error que puede cometer yo empatizo igual con los community managers que llevan todas las cuentas porque de verdad dicen que no de twitter no tiene cuenta no de twitter no 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 tinder no tiene no 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 ahí está ponga bueno ponga el el póngame el dinamo por favor ahí está el titular dice el dinamo la moneda la moneda reconoce error otro error de equipo de Boric tras compartir meme de chayán por el apruebo señorita claramente es un error o sea hay un error administrativo error administrativo claro pero claro pero no el presidente sino su equipo oye mira yo podría pedir un poco de paridad en las palabras porque yo veo que aquí las mujeres hablamos harto menos porque si no gritamos como lo hace ella no podemos hablar pero no vamos a ir un poquito de paridad porque si no no logramos hablar muchachos les quiero pedir un ambiente más sororo vamos sin bula por favor la sororidad es una palabra seria porque se aplica debida quiero pedir un ambiente sororo de la fraternidad exactamente algo que tú conociste cuando estabas acá ahora está allá ya no se reconoce la fraternidad sin duda primero te voy a responder lo de la migración dijiste que el presidente Boric tenía un problema con la migración y como es mi tema te quiero decir que es un problema que le damos del gobierno anterior que está por el rechazo toda la administración anterior que va por el rechazo y ellos claramente abrieron las puertas de manera desbordada cuando Sebastián Piñera fue a Cucuta y dijo pucha vengan a Chile entonces el problema desbordado de la migración nos viene con Bori lo heredamos en este momento yo no he dicho lo contrario primero segundo primer emplazamiento que me hiciste no me parece yo sigo estando donde mismo el problema es que no lo veo si estaba acá perdón yo hoy día voto rechazo y me parece una alternativa y he explicado por qué he votado rechazo porque tengo una opinión respecto del texto y he dado opiniones respecto del texto pero eso no quiere decir que yo haya cambiado mis convicciones más profundas por lo tanto no te voy a aceptar pasar eso así como por la risa y de la risa segundo respecto a la migración no 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 las convicciones no tienen que ver con el voto no tienen que ver con el voto las convicciones tienen que ver con lo que uno cree en lo más profundo en esta oportunidad mis convicciones son que este texto tiene problemas de factura y tiene problemas de factura grave y por eso yo estoy en el rechazo pero yo no estoy a este lado no trates de ponerme en la derecha porque yo no sigo siendo la misma persona segunda cosa respecto a la migración cuando dije que había un problema respecto a la migración estoy diciendo lo mismo que estás diciendo tú no estoy desconociendo que el problema de la migración no venga desde atrás por cierto que viene desde atrás y lo está pasando muy mal la gente en la migración tercero respecto a los errores administrativos bueno este error es el que menos me preocupa ayer desde 1972 se burló la constitución en el artículo 75 inciso segundo por primera vez desde el gobierno de salvador allende cuando salvador allende se negó a publicar una ley se cometió ayer un error mucho más grave que es que el presidente de la república y su ministro de agricultura y secretario general y secretario general de la presidencia olvidaron publicar una ley eso es gravísimo eso es gravísimo este es un titular de la segunda que se publicó ayer si le vamos a recurrir el TC denuncian que presidente Boric no promulgó ley aprobada en el congreso eso es para acusación constitucional espérense espérense muchachos es que quiero que Pancho y los abogados que estén acá se den el tiempo de explicárselos bien a la ciudadanía a la gente que es lo que pasa que es este error a ninguno de ustedes les llama la atención de verdad yo les pregunto una pregunta muy sincera para los amigos que están hoy en día en la opción de la prueba y defendiendo también a este gobierno que vivamos en un gobierno que comete error que hay error a nadie le extraña que hayamos tenido un error con la dictación de una ley dentro del plazo legal que es un mandato constitucional vulnerándose la constitución misma a ninguno le parece que es un error que se anuncia no mira Andrea tú qué dices qué es esto no es impresentable es no gobernar la pregunta de fondo es hasta cuándo vamos a seguir aguantando como ciudadanía que estemos frente a un gobierno que comete error respecto a la dictación de la ley que hacía relación con la subvención del periodo rústico error respecto del anuncio de subir 100 pesos en las vecinas que chuta fue un error 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 respecto del gabinete Irina Caramaro con una resolución de marzo del año que se estaba el presidente error respecto de ese avión que nunca despegó de Chile error en el viaje y coordinación a la Araucanía error en sacar los body scan para el ingreso a los recintos penitenciarios son puros errores no forzados o estamos frente a un gobierno en práctica y acá lo que tenemos que ver es que el presidente es que Chile ha votado condenado por haber robado un banco eso es error yo pido que subamos un poquito pero no estamos hablando el tema no son los errores de este gobierno estamos hablando de apruebo y rechazo yo no tengo por qué cuestionar si votamos si votamos no tengo por qué hoy día estamos hablando de apruebo y rechazo pero paz vamos al punto pero paz ustedes todo el rato jugaban a ley del empate todo el rato jugaban a ley del empate perfecto se acaban al punto paz acaban de hacer una comparación inaceptable no es que más inaceptable es que ustedes nos estén poniendo temas que no vienen al punto agarremos el punto pero paz estos programas políticos estamos discutiendo de temas esto está es que no no todo este programa dijo que era inaceptable a ver muchachos muchachos silencio silencio quiero que cerremos quiero que cerremos este tema perdón tú pusiste tú pusiste como ejemplo un error como este y comparaste yo no hablaba de esto no me refería dijiste que los errores de Boric y que por el contrario había un presidente que se había robado un banco un error te das cuenta el ejemplo que estás poniendo si votamos por Boric fue para elevar el nivel yo voté ustedes han jugado la ley del empate todo el rato yo voté por Gabriel Boric los que están aquí no los que están aquí tú sí los que votamos por Gabriel Boric era porque quería un mejor gobierno no porque queríamos una persona que hubiese tenido problemas con los bancos tú estás comparando a Boric tratando de igualarlo con Santiago Pimera ustedes están buscándole la quinta pata al gato no esto no es la quinta pata al gato yo no me voy a pronunciar con respecto a esto esto no es la quinta pata al gato Gabriel lo que llama la atención es la diferencia del estándar ético yo no voy a defender a Gabriel Boric no es mi presidente y Fabián ¿y qué le parece esta noticia? por eso digo no voy a defender a Gabriel Boric no es mi presidente y desde ya que a mí no me preocupan tanto ese tipo de errores me preocupan las políticas que van en contra justamente de los trabajadores los sectores que hoy día están sufriendo con la crisis económica la inflación eso me preocupa mucho más lo que me llama la atención es el estándar ético porque yo no voy a defender a Boric no es mi gobierno pero que se ponga incluso se ponga el grito en el cielo con este tipo de cosas y con cuestiones como de Sebastián Piñera que Panchorrego es militar de Renovación Nacional fue el presidente de Panchorrego Sebastián Piñera alguien que fue que fue repudiado por agencias de Derecho Humano y organizaciones de Derecho Humano y organizaciones de Derecho Humano ¿cómo que no es verdad? ¿cuántos informes de organizaciones de Derecho Humano hay declarando que en Chile hubo violaciones de Derecho Humano? ¿cuántos asesinados? ¿cuántas violaciones de Derecho Humano? y creo que a la gente ¿cuántos informes de Derecho Humano? ahora le da una lata es que mutéame mutéame están todos mutéados están todos mutéados están todos mutéados Magdalena no se escucha nada yo le quiero decir a la gente en la casa que Sin Filtro es un programa de actualidad de contingencia de política hablamos de la constitución y vamos tomando elementos noticias que van apareciendo en el día a día y por eso estábamos comentando esta noticia y no quiero que muchachos y no quiero que nos vayamos del tema porque la gente quiere que sigamos con el programa ok vamos con el intervencionismo que se ha estado instalando por parte del gobierno de Gabriel Boric y distintos políticos tienes bodano dicho póngame el flyer de la municipalidad de Maipú a ver esto pasó ayer ahí está este es el flyer del apruebaso de Maipú sábado 23 de julio ya sacaron los tíquetes ¿no? ya los compraron sábado 23 de julio y Yapu y Yapu Bombo Fica La Combo Tortuga Pedro Ruminot CAC Juanito Ayala y Mac Miller animan Daniela Ramírez y Coque Santana están buenos panoramas ojo vacaciones de invierno está bueno ¿qué le parece el panorama de Maipú? me parece súper bueno la plaza Maipú tiene además este gran anfiteatro ¿no es cierto? donde se juntan 4.000 5.000 personas claro claro que sí y los números bueno de Yapu al joven rap de la música urbana de CAS Juanito Ayala me parece muy bueno dice este evento acá no involucra ningún recurso municipal exacto exacto por lo tanto no hay ninguna polémica Gonzalo yo soy parte de la organización yo soy parte de la organización y la coordinación nacional de las relaciones sociales por el apruebo y te puedo decir que no hay ningún recurso público en esa actividad de la municipalidad de Maipú ningún recurso público de cualquiera de la ciudad no 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 pero acá la Contraloría no ha dicho eso entonces acá lo que está cometiendo el alcalde de Maipú es claramente una vulneración de la normativa legal vigente en particular la ley 18.575 la ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del estado nosotros tenemos tres resoluciones de Contraloría respecto a intervencionismo y la presidencia respecto a la autoridad pública durante sus jornadas de trabajo y en el ejercicio de sus funciones públicas la primera es la E20-8180 que establece claramente que no pueden hacer campaña durante sus jornadas de trabajo y menos aún destinar recursos públicos municipales no solamente platitas también los funcionarios eso no está eso está aclarado y no está porque yo que es que hablo interrumpen agarrato cabros cabros por favor un poco más de respeto si no es más que eso un poquito de respeto primera resolución yo no interrumpo primera resolución primera resolución de Contraloría la E20-8180 que establece claramente que no se pueden realizar actividades de carácter electorales o induciendo algunas de las opciones en el ejercicio de la función pública y durante la jornada de trabajo en base a la ley 18.575 y también a la normativa constitucional la segunda resolución que es muy importante y que va a este caso en particular porque acá no podemos abstraernos de lo que son las resoluciones de Contraloría la 2342-52 que habla de que las municipalidades no pueden no pueden promover instancias de participación de la comunidad salvo en materia actualizada por la constitución en sus respectivos territorios y en materia que le conviene a la constitución esto no es uno de esos casos las municipalidades presentaron un recurso de reposición porque dijeron nosotros tenemos libertad para poder informar libremente y eso es tan veremos pero por ahora la resolución de Contraloría es que usted esto no lo puede hacer Lucas ¿quién paga esto cree usted? y la tercera y la tercera resolución lamentablemente es la 2152-96 que es la que establece la presidencia respecto de las autoridades en este tipo de plebiscitos en particular que no se pueden jugar por ninguna de las opciones lo que está haciendo el alcalde no solamente el alcalde de Maipú sino que también el alcalde de Cerro Navia y el alcalde de Cerrillo y el alcalde de Quinta Normal es vulnerar la ley ¿y la alcaldesa de Providencia? están vulnerando la ley ¿no? la alcaldesa de Providencia ella no ella no hace nada no tengo idea pero en el caso que lo está haciendo amiga si nos dimos cuenta termino el estándar es el mismo el estándar es el mismo si es que efectivamente hay alguna municipal porque a mí me importa huevos si son derecha o izquierda si una municipalidad derecha está haciendo campaña con recursos públicos cuando están los dictámenes de Contraloría mi estándar ético yo no lo cambio es el mismo no hay recursos públicos es lo primero que te aclaré como coordinadora nacional de las agrupaciones sociales te lo aclaré yo quiero decir una sola municipalidad son recursos públicos por favor yo quiero decir una sola cosa me parece inaceptable me parece inaceptable que un alcalde ocupe la plataforma que sea o una autoridad ocupe la plataforma que sea para esto aunque no gaste recursos públicos me parece perdón me parece absolutamente impresentable también lo que está haciendo el Inmatei no me parece creo que no tiene por qué participar pero quiero leerles el dictamen de Contraloría respecto al presidente de la república que es el más grave de todo dice el dictamen que el ejecutivo no puede asumir en el ejercicio de la función pública una posición sobre la materia que será objeto de la consulta en este proceso eleccionario eso ha dicho la Contraloría señor presidente por lo tanto aténgase a lo que la Contraloría le dice no ande llamando al Contralor por teléfono ¡Upa! Lucas que es de público conocimiento Lucas además de todo esto intervencionismo legal que me imagino que esto lo tiene que ver con la Contraloría también está este error político del presidente Gabriel Boric porque de alguna manera está hipotecando toda la posibilidad de su gobierno futuro y toda la reforma a una opción que va perdiendo por más que probablemente él tiene dos colisiones hay que recordar que él tiene la pro dignidad pero también tiene su serismo democrático y finalmente son estas dos almas de la ex concertación ¿cierto? y del grupo del Frente Amplio con el Partido Comunista y probablemente si llega a ganar el apruebo que es muy difícil hoy día a nivel de lo que muestra la encuesta ¿cierto? si llega a ganar el apruebo probablemente va a haber una presión desde el octubrismo desde la izquierda más radical que está muy a la izquierda el presidente Boric para motivarlo a tener gobiernos cada vez más autoritarios porque esta constitución este borrador constitucional esta propuesta permite poner en jaque muchos temas democráticos como puede ser la misma reelección que ya lo hemos visto en el resto de Latinoamérica como eso es el principio del fin de las democracias entonces finalmente yo veo un peligro para el mismo presidente Boric que quede secuestrado por el sector de más izquierda de su gobierno versus si gana el rechazo él justamente puede tiene un gran don que lo que se vio en el 15 en el 15 de noviembre que fue el tema de poder llegar a grandes acuerdos si gana el rechazo y se abre la tercera vía que él decía al principio que no existía la tercera vía y hace un poquito la aceptó ¿cierto? y la consagró de alguna manera él va a poder jugar mucho mejor para poder llegar a grandes acuerdos para tener una nueva constitución que hasta la misma derecha democrática ¿cierto? acepta que la constitución del 80 está muerta entonces finalmente vamos a tener un tercer texto constitucional y eso se va a dar solo si gana el rechazo y yo incluso invitaría a la gente que votó por Boric en segunda vuelta a pensar ¿qué le conviene? claro yo voté por Boric en segunda no en primera pero en segunda y justamente creo que para mucha gente que votó por Boric incluso en primera le es más conveniente para poder tener un gobierno de su signo político progresista que gana el rechazo y yo creo que el principal error político es el tema de Andrea a ver hubo tres hubo tres palabras seguidas ya así que aquí tenemos por eso para los tres vamos al emparte ponganme en el cronómetro por favor lo tenemos lo tenemos enotado llevamos la cuenta equidad oye tenemos una hora y media de programa por eso ¿quién se cayó? a ver ¿se cayó alguien? ah está bien ya yo pensé que iría llegando para nadie en la prueba en la prueba va cayendo el presidente Boric no se puede reelegir en todo caso aunque gane la prueba solo para hacerlo no tarde digamos ya lo dijo el mismo muchachos por favor le toca respeto vamos los señores de la prueba Fabián usted está enojado primero decir que el intervencionismo no es lo mismo que informar y eso hay que diferenciarlo yo lo que he visto hasta ahora de parte del gobierno es información es llegar a todos lados eso bueno es lo que veo y lo otro que veo y lo otro que veo obviamente es que es que el rechazo se pone se pone con la información o sea es como que el rechazo explotó con esto porque están o sea se le ocurrió informar como se le ocurre informar a este gobierno de la nueva constitución es como una cosa media absurda eso no es intervencionismo es información y quiero ser y recalcar eso porque quiero ser súper enfática y en eso tenemos que ser claros está bien que la gente se informe sí está bien porque si no seguirían las fake news y que la hemos ido desarmando y desechando día a día o sea ayer decía que no nos toca a nosotros después no oí yo estamos todos de acuerdo todos queremos que la ciudadanía se informe lea el texto vaya a lo más informado a votar paz bueno decirles que la Contraloría así como tiene sus prohibiciones las prohibiciones no son 24-7 porque nadie trabaja 24-7 la gente tiene derecho y tiene sus derechos políticos después del trabajo o sea él no puede dormir porque es presidente tiene sus derechos bueno pero los funcionarios públicos en el caso del alcalde el alcalde de Maipú el alcalde de Maipú por favor me dejan hablar me dejan expresarme porque nosotros constantemente están sin que uno pueda terminar la idea el alcalde de Maipú hizo un twitter de una actividad de la prueba en su tweet personal no desde el tweet del municipal y entonces él también tiene derechos políticos porque él no podría expresar en la pública una actividad sin recursos municipales en su tweet personal acaso no podemos tutear o sea la controlería nos prohíbe eso no el hombre no trabaja 24-7 está disponible para la ciudadanía 24-7 pero eso y ha dicho que cuando una autoridad ocupa su twitter personal para informar actividades actividades públicas pasa a ser un twitter público no un twitter privado por lo tanto el alcalde de Maipú si está incumpliendo lo que dice la controlería pero él no trabaja 24-7 lo que les quiero decir que la gente admite derechos y sus derechos políticos explícame tú yo le reconozco en qué momento la gente puede municipal funcionarios públicos funcionarios del estado pueden hacer uso de sus derechos políticos reconozco reconozco completamente el derecho del alcalde del alcalde a usar sus derechos políticos nadie se lo está conculcando lo está cuestionando no lo que estoy diciendo una cosa distinta tú dijiste que el alcalde bodano había ocupado su cuenta personal cuando el alcalde bodano ocupa su cuenta personal que también la ocupa para informar actividades del municipio la contraloría ha dicho que las cuentas personales de las autoridades cuando informan actividades públicas pasan a ser cuentas públicas no son cuentas personales y eso lo ha dicho la contraloría en varios dictámenes no en uno en varios en varios pero el derecho político lo puede ejecutar pero si no estoy nadie está violando lo que dice le toca muchachos cadena nacional con René Naranjo René Naranjo es que me están whatsappeando para que recomiende un par de obras de teatro y un par de películas para el fin de semana lo voy a hacer al final del programa de partida le anticipo la película está en cartelera la película sobre Elvis Presley Elvis está muy buena ¿sabes qué obra de teatro vi yo René? ¿qué obra de teatro vi? la última que vi fue Rinoceronte la Mariana Loyola con la cierto cierto y está en cartelera también la nueva película de David Cronenberg Crímenes del futuro oye muy muy buena inquietante perturbadora oye salgamos un poquito del papeleo burocrático que yo sé que ahí le enciende a las pasiones pero está bien respeto eso quizás quiero hacer una reflexión un poco más un poquito distinta ¿quiere una música especial? si porque esta música de tensión agota un poco por favor dame reflexión música de reflexión tírate un bombón vamos claro música por supuesto vamos con Mozart lógico vamos Mozart ok entonces que estaba pensando cuando se originó este deseo de asepsia de la política quizás Pancho Rego se acuerda más correctamente que yo en que momento fue el debate que tuvo lugar con de que los gobiernos tenían que ser presidentes de la política y que tiene que ver también con la crisis política que hemos vivido los últimos años ciertamente porque nadie va a desconocer aquí que el presidente Boric y su gobierno tienen un compromiso con el apruebo de hecho muchos que votamos en primera y segunda vuelta y la primaria también por el presidente Boric votamos conscientes de que su gobierno iba a estar con el apruebo porque ese es su discurso ¿no es cierto? la elaboración de una nueva constitución a través de un proceso de convención que fue lo que ocurrió o sea nadie le puede extrañar que el discurso político del gobierno sea estamos con el apruebo ¿no es cierto? y eso es parte de la política pero eso es uno de los problemas de tener jefe de Estado y jefe de gobierno centralizado y la convención podría haber pasado hacia un parlamentarismo un poquito ah yo estoy de acuerdo hasta un sistema parlamentario al final la convención lo que hizo fue pescar a la UDI y al partido comunista y generar una propuesta más presidencialista más peligrosa con reelección perdieron la oportunidad histórica de haber generado por ejemplo un parlamentarismo yo estoy de acuerdo que debía que ir al sistema parlamentario a lo mejor se corrige ahora a lo mejor se corrige ahora en la tercera vía ojalá eso no existe está en la lua sin la tercera vía que termine René por favor ya muchachos René termine por favor René no la mano no que la tiene quemada por la otra por la otra por la otra ya un sufrimiento atento que respondió Chayán me dicen ya respondió Chayán la idea cuál es están verificando que sea el Chayán el verdadero no el de la avenida Mata a dónde voy hay que hoy hoy un tiempo tiempos que son políticos tiempos en que el país necesita definiciones profundas sobre su futuro su devenir lo que van a ser los próximos años obviamente no puede haber presidencia política del gobierno en un momento tan tan decisivo no presidencia tiene que haber información entonces te fijas entonces hay una contradicción no 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 porque hubo perdón perdón no te interrumpí déjanos terminar la idea la constancia toda René termine por favor René entonces ahí hay una contradicción porque estos son momentos en que por supuesto que el gobierno tiene una opinión y tiene una visión y quiere que gane la prueba por supuesto y eso contradice con nuestra ya hablo con la asepsia política que en un momento por ahí si pero que la asepsia nos gusta cuando en los años 2000 fue en los años 2000 cuando se rige y hizo yo critiqué a Piñera por lo mismo ya ok ya no 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 primero pero a ver muchachos muchachos no 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 que tengo que seguir con el programa respondió Chayanne está sí sí aquí está mi espalda póngala por favor con toda razón ahí está Miami julio 21 2022 esta es la empresa Chaff Enterprises empresa que representa la carrera artística de Chayanne diante los múltiples emails recibidos desde Chile notificándonos sobre el uso de su imagen en relación a temas políticos quiere aclarar lo siguiente el artista Chayanne nunca se involucra en temas políticos nunca apoya campañas políticas de ningún índole los temas políticos son sólo de incumbencia de los ciudadanos de cada país en consecuencia pedimos a las personas o entidades que están haciendo uso indebido de su nombre de imagen que se abstengan de hacerlo ya que están ya que están incurriendo en una acción que podría traer consecuencias legales el presidente se va a demanda señor perdona yo creo que es una noticia falsa oye noten la tremenda falta de ortografía ¿dónde? incumbencias con M y Belar son noticias falsas y esos abogados le sacan millones hasta allá oye oye pero esto podría aprender a escribir pero esto como el gesto de la Ikea que terrible esto como el gesto de la Ikea como que igual se lo mandaron a ver tengo Michelle Bachelet también a ver vamos con Michelle Bachelet no vamos Iskia no Iskia y su gestión de la república y yo tengo un brillón muy clara de lo que debiera ser la decisión del 4 de septiembre yo lo he dicho antes yo estoy por el apruebo de la reforma de la constitución lo he dicho también en una manera simbólica que me recuerda una canción de Pablo Milané que dice no es perfecta más se acerca a lo que más de lo que yo siempre soñé entonces yo si estoy por el apruebo voy a bajar acá con Andrea usted se emocionó con las palabras de la presidenta me gusta porque y me gusta que haya sido una mujer además una tremenda presidenta que en eso compartimos mucho con Gabriel avanzó mucho en temas de transparencia o sea fue la que abrió la ciudadanía algo que estaba absolutamente oculto antes de ella eso hay que destacarlo inició un proceso constituyente que se lo boicotearon en el camino también hay que reconocérselo también un proceso del cual yo fui parte también me hice parte participé en esas asambleas se acuerda nosotros hemos estado siempre por esa causa porque nos parecía esencial y me parece fundamental que ella hoy día ayer mañana y pasado va a seguir estando por el apruebo dejando atrás a Tatita Ricardo Lago yo soy un poquito más respetoso con el presidente Lago yo soy un poquito más respetoso yo soy un poquito más respetoso con el presidente Lago porque tu partido Andrea ya que me acusaban a mí de pasarse al otro lado yo me acuerdo cuando flirteaban con Sebastián Piñera en la segunda vuelta con Frey bueno el año 2009 el medio piñerismo pero la verdad la verdad la verdad es que yo quiero decir algo respecto del tema de la presidenta Bachelet yo tuve la oportunidad y el honor de trabajar con ella muy de cerca viajar con ella y estar mucho tiempo con ella yo si algo aprendí de la presidenta Michelle Bachelet y a quien le mando un cariño inmenso es que ella no es obsecuente a las personas que le dicen a todo que si una vez me dijo Gabriel nunca confía en las personas que te dicen siempre que sí y por lo tanto y se lo he dicho a todo el mundo ella lo repite mucho lo repite mucho y a alguien a quien se lo dijo Gabriel Boric cuando se juntaron en su casa ella lo dice mucho ella le gusta que le digan las cosas de frente y por lo tanto aunque hoy día ella vota a prueba sigue contando con toda mi admiración con todo mi cariño al igual que el presidente Ricardo Lagos que fue un presidente que avanzó como pocos en Chile gracias al presidente Lagos tuvimos ley de divorcio gracias al presidente Frey tuvimos ley de filiación de los hijos todos iguales por lo tanto yo sería un poquito más respetuoso con el presidente Lagos pues el presidente Lagos ha marcado un momento en la historia de Chile fue el presidente que le dijo no a Irak mientras la derecha decía el 2003 que no íbamos a poder firmar los tratados de libre comercio con Estados Unidos entonces yo tendría un poquito más de cuidado porque hay cierta izquierda que ocupa los momentos de repente aman a Ricardo Lagos y van a verlo en segunda vuelta van a pedir los votos ahí estaba Gabriel Boric ese era Gabriel Boric de segunda vuelta ahora aman a Bachelet pero resulta que la boicotearon hasta que les dio puntada yo tuve los cuatro años con Bachelet así que nadie me acusa de haberla boicoteado adentro y con ella entonces por lo tanto más respeto con los expresidentes de la república y dejar de ocuparlos aquí hay una generación en la izquierda más radical que es bastante utilitarista y que le gusta ocupar a los presidentes como unos trofeos lo dijo Carlos Peña muy bien y le dolió al presidente Lagos los ocupan como trofeos cuando los necesitan cuando los necesitan a los presidentes de la concertación el Frente Amplio les sacó la cresta creció creció sacándoles la cresta al presidente Elwin a quien ahora admiran al presidente Frey a quien admiran por haber abierto a Chile al mundo al presidente Lagos por su sapiencia y por haber sido un presidente consultado por todo el mundo y ahora también adoran a Bachelet a la presidenta Bachelet porque estamos en la prueba no señores los que hemos admirado siempre a sus presidentes somos pocos ustedes no estaban ustedes boicotearon desde el Congreso cualquier tipo de avance y el Frente Amplio también lo hizo a mi me parece muy grave que Michelle Bachelet en el puesto que ocupa actualmente como alta comisionada en los derechos humanos esté refiriéndose abiertamente claro abiertamente con una opción política creo que no no debería hacerlo por lo menos puede que legalmente tenga las facultades yo creo que no debería meterse en ese tema ahora comparto sus palabras y voy más allá porque ella dice que no es perfecta pero se acerca a lo que yo siempre soñé más se acerca con la canción de Pablo Milanés la verdad es que no es perfecta ni se acerca a lo que la inmensa mayoría de Chile soñó yo no sé si el apruebo no está viendo las cifras cuando vamos 15 puntos arriba 18 puntos algunas encuestas el rechazo sobre el apruebo es muy evidente darse cuenta que el rechazo va mucho más allá que el sector de derecha la gente razonable como conversaban delante Gabriel con Paz la gente razonable no cambió sus convicciones lo que pasa es que este bodrio que nos están presentando el proyecto constitucional que es una copia de la constitución de Bolivia no satisface a los chilenos nos está destruyendo el país nos está convirtiendo en un estado plurinacional con distintos sistemas de justicia eso no lo quieren los chilenos y eso se refleja en las encuestas entonces lejos de ser perfecta yo la semejaría más a un bodrio y es lo que los chilenos se están dando cuenta a pesar de que el presidente Boric ha hecho una buena jugada porque estamos hablando del 5 de septiembre y no estamos hablando del texto que es lo que le preocupa a los chilenos y es lo que nos deberíamos centrar porque nos están destruyendo el país frente a nuestras narices Andrea yo creo que lo que el rechazo más bien se fundamenta en el proceso constituyente y no en la nueva constitución no creo que todos los chilenos ya se hayan leído la constitución para tener clara su opinión no es que no sea necesario no es que no sea necesario claro que es necesario si a ti te destruyen Chile con un estado plurinacional y tú no estás de acuerdo no es necesario el proceso constituyente yo no voy a mandar a leer a todo el mundo pero mira seamos 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 concretos el proceso constituyente contemplaba 155 convencionales ¿si o no? y uno se enfermó de la guatita y uno uno que quedó fuera 154 porque sacamos al enfermo grave y que habían bastantes razones y fue repudiado por todos usted quería que lo sacaran ¿cierto? fue transversal fue transversal si fue transversal no sé si tan transversal había un par que le gustó la prueba un par era una víctima del sistema dijeron algunos convencionales ¿si? si puede ser pero eso es irrelevante el tema es que el proceso constituyente algunos algunas estrellitas convencionales estrellitas que quisieron llevarse la pelota para la casa ¿como quiénes? por ejemplo póngale nombre si les pongo nombre todos los convencionales de derecha como la Tere Marín fueron boicoteadores del proceso mismo ¿solo ahí? fueron todos los días boicoteando si estoy de acuerdo pero solo ahí no digo que solo ella ya no digo que solo ella tira otro nombre tira otro nombre tira otro nombre tira otro nombre aquí no va a ser los nombres pero bueno varios de izquierda también a ver de izquierda a ver pero en el fondo lo que digo es que la derecha se restó y lo que hizo fue boicotear desde el día uno la convenció porque ellos no tenían el tercio ¿pero si ni los escuchaban? ¿para qué? no la mejor campaña lo distingo la hace el un con esa es la mejor campaña los pueblos originarios no tenían un tercio de los votos pero si pelearon cada uno de sus puntos yo asesoré a un constituyente a Felina Arboe a Agustín Esquella y a varios de los constituyentes del colectivo por el apruebo y tú sabes que cuando llegaba una moción del colectivo al apruebo a los sectores de más izquierda preguntaban ¿quién escribió esto? no, el colectivo la aprobó para afuera pasaba muchas veces pasó muchas veces y oiga a ver nosotros nosotros somos del mismo sector político no están mira la base ríe la base ríe pero me río porque tú dices que eres del mismo sector y estás allá entonces por eso me río es que pasa justamente cuando hablamos de los presidentes pasaba una contradicción es loca no, no tengo ninguna contradicción pasa justamente con los presidentes no los que estuvimos por el apruebo en el plebiscito de entrada finalmente se corrió quedó en el rechazo el sector más duro de rehen el sector más bueno casi toda la UDI y como se llama y el sector más conservador de Bópuli todo el resto incluso todos los presidenciables de la centro derecha fueron por el apruebo hoy día pasa al contrario hoy día vemos que hay militares del partido socialista como oscarlan de reche estamos hablando de los amarillos estamos hablando de sesquita me vuelve a emplazar por segunda con el tema de las convicciones y perdona que te responda tú me vas a decir yo no dije nada que los que pertenecemos a la centro izquierda y la izquierda yo dije tú sacamos el 80% de los votos en el plebiscito de entrada eso es falso en Chile ningún sector político jamás en la historia ha tenido el 80% de los votos se ganó con la centro derecha se ganó con todo el mundo que quería un cambio constitucional y lo que está pasando hoy día es que tenemos una constitución que tiene defectos graves y la gente se está dando cuenta y por eso se dan cuenta la secuencia pero eso no tiene que ver con un cambio conviccional me parece muy grave que tú me ha pusido eso Fabián escuché un poco que no habló Fabián no habló Fabián Lucas espero que que hable Fabián yo lo que hice es que se hace un poco de análisis político se hace un poquito de análisis político que hable Fabián se hace un poquito de análisis político porque yo creo que lo que es verdad es que esta idea del apruebo para reformar es la que se ha tomado digamos al frente amplio y apruebo dignidad y eso es una realidad yo en eso me tengo una diferencia ahí con René porque yo no voy a rendir pleitesía a Bachelet digamos o sea yo vengo justamente del mundo de quienes nos movilizamos el 2006 contra el gobierno de Bachelet y que después tuvimos también cuando tocó el 2011 cambiaste tus convicciones respecto no, no, no yo mantengo exactamente las mismas convenciones y por lo tanto no voy a rendir pleitesía es lo mismo que dicen respecto a Bachelet y lo que sí es importante para hacer un análisis político es que efectivamente esta idea de aprobar para reformar es decir establecer una nueva cocina una nueva cocina porque la cocina fue la del 15 de noviembre y el presidente fue protagonista junto con Deportes junto con el PPD junto con los partidos tradicionales junto con la casta política junto con la casta política que nosotros rechazamos durante tanto tiempo y yo creo que todavía la mayoría del país rechaza se llama democracia institucional democracia no significa que los partidos que tienen una aprobación que están por el piso se junten un día en la noche a la espalda se pueden definir las reglas del juego que van a definir la nueva constitución yo en eso he sido muy crítico y creo que tenemos que ir a los puntos justamente los cuales marcaron la agenda ¿cómo está defendiendo la constitución? esta constitución sale del 15 de noviembre explícame un poco porque no estoy entendiendo el punto porque así como a uno lo acusan de cambiar de convicciones tú estarías también cambiando convicciones yo creo que tú yo creo que tú has cambiado convicciones yo creo que tú representas al sector de la concertación más dura que hoy día tiene una pata en el rechazo y una pata en el apruebo eso es una realidad y por qué ven y por qué ven si uno hace si uno acá uno hace un análisis un poquito más objetivo ve justamente que dentro de la nueva constitución hay muchos aspectos de continuidad que no se tocan la herencia de los 30 años y eso es una realidad déjame cerrar el punto porque yo cuando digo una nueva cocina es porque a mí lo que yo rechazo es justamente que los partidos tradicionales definan a espaldas nuestras y justamente lo que uno ve ahora en la derecha porque la derecha está dividida hay un sector que por ejemplo el partido republicano que dice bueno si gana el rechazo ya mantenemos con la constitución del 80 hay un sector como desbordo y ya sacó una columna que dice bueno hagamos un plebiscito con distintas opciones pero no se juega por ninguna opción y hay otro pero déjame terminar déjame terminar déjame terminar si no lo puedo particular la idea y hay otro sector que ha visto que ha visto reverdecer el poder constituyente de la cámara de diputados entonces defienden que la cámara de diputados tiene el poder constituyente derivado y que son ellos ya justamente la carta política que hemos rechazado durante tanto tiempo los que van a reformar la constitución y van a establecer una nueva constitución yo todos los intentos todos y en eso soy súper coherente y en eso soy consecuente todos los intentos de partidos que han gobernado durante tanto tiempo a favor de de los grandes poderes económicos en Chile están van a tratar de hacer un acuerdo político un nuevo pacto un nuevo consenso para tratar de moderar aún más la yo te agradezco yo te agradezco Fabián que me hayas puesto en el lugar donde yo de verdad soy porque eso pero si no tengo ningún problema exactamente eso es súper claro pero porque voy a avergonzarme yo te agradezco escucha yo reindico la organización en la calle eso es lo que quiero él defiende sin complejo yo defiendo sin complejo la organización mutea 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 al emparte orrego naranjo Fabián al emparte por favor primero escúchame te agradezco que me hayas puesto en el lugar de donde yo soy de esa concertación que está dividida por la mitad porque la paz se ha pasado todo el programa diciéndome que yo estoy al otro lado como si me hubiese ido pero si como si me hubiese ido pero si a ver a ver donde estás tú sentado en este momento Gabriel René Naranjo yo creo que tú eres más inteligente que eso solamente te voy a responder yo también yo sé que tú eres René 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 yo creo que déjame terminar yo creo que tú eres suficientemente inteligente René Fabián lo planteó de una manera muy inteligente dijo la concertación está dividida en dos pero no me vengas a decir tú estás sentado al otro lado porque lo que tú quieres decir es que yo estoy sentado ay pero no por favor bueno ya ya sabes que si es el debate con René si es el debate con René Pancho Rego Pancho Rego Pancho Rego René me toca Pancho Rego por favor René de verdad cuando se debate de esta manera yo ayer ayer destaque tu capacidad de debate sí claro súbela porque de verdad decirme que yo estoy sentado al otro lado por un tema de donde estoy físicamente es solamente una estupidez no no porque te lo digo sinceramente no 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 es una estupidez perdón perdón no perdón me trató de estúpido no te traté de estúpido no te traté de estúpido no te traté de estúpido no no dijo dijo eso es una estupidez no le dijo no le dijo no le dije estúpido no se me distimice no tengo derecho no me distimizo perdón tengo derecho a réplica tengo derecho a réplica porque yo no he insultado bajé un poquito la temperatura René yo no he insultado en ningún momento yo no te insulté a ver a ver tengo 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 pastillitas que están pasando intervencionismo alcaldes quiero retomar un poquito el tema quiero bajar la temperatura acá póngame a la alcaldesa de la pintana por favor Claudia Pizarro vamos número 5 con el colesterol vamos para decirles que acá estamos los que no nos vamos a rendir vamos a dejarlo todo en la calle para lograr un triunfo histórico para la pintana y el pueblo de Chile por todos ellos y ellas por la unidad política y social del pueblo chilenos vamos a ganar este plebiscito para derrotar al miedo y a la mentira ¡Viva la pintana! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Viva Chile! 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 Yo supongo que ustedes nos estarán afirmando que ahí tampoco hay intervencionismo, tampoco hay recursos públicos, tampoco hay tiempo de la alcaldesa. Estamos viendo un intervencionismo abierto, flagrante. Pero no le podemos cuestionar el tiempo a la alcaldesa. Ella tiene derecho a que se haga su derecho político fuera de lo largo de trabajo. Me gustaría decir que este intervencionismo entre alcaldes que están dando la vida por el apruebo, entre un presidente que parece checopete, con todo el respeto que me merece checopete, al bajarse de un auto mediéndose camisas, realmente una vergüenza de presidente que tenemos. Y las piedricosas no te las dejamos. Trabajando también abiertamente por una de las dos alternativas que va perdiendo y que yo creo que no le va a hacer bien ni al propio presidente, porque su gobierno lo entrelazaron con la aprobación de este texto constitucional que parece un mamarracho. Entonces yo creo que al gobierno al final no le conviene estar haciendo lo que está haciendo, a pesar de que lo hizo y logró que estemos hablando de todas estas tonteras en vez del texto constitucional que es lo que destruye. ¿Usted quería decir algo? ¿Usted te la quería decir algo? Después voy con Pancho Rego y después Fabián. Mucho llanto de tu sector o de tú en particular, porque al día de ayer, yo quería tirar un dato para que aprovechemos también de informar, si se veían las estadísticas del financiamiento de las campañas, resulta que el 99% de los aportes privados al día de ayer iban para la campaña en rechazo. Entonces todo el problema de que la intervencionista, porque ustedes tienen el rechazo, tiene el apoyo de grandes grupos económicos en Chile. Bueno, pero tienen el apoyo de grandes grupos económicos en Chile, que tienen muchísima más plata. Entonces, por favor, te quejas porque un alcalde dice una cosa y no te genera nada de que el grande grupo económico aporte millones y millones a la campaña en rechazo. Yo te voy a dar el tiempo, René. Ha esperado mucho hablar, Pancho Rego, Pancho Rego lo quiero escuchar, porque está con las manos cruzadas, está como mirando, medio pensando. ¿Qué está pasando por su cabeza, Pancho Rego? Parte de elevar el debate político implica que tengamos el mismo estándar. Así de simple. Y yo creo que acá se dan demasiadas vueltas en defensas corporativas. Y si yo algo he dado cátedra en este humilde programa que se llama Sin Filtro, es que para mí el estándar es caiga quien caiga. Y cuando cayó la alcaldesa acá en rojo en Países Bajos, yo fui el primero celebrándolo. Y cuando veo que el estándar no es el mismo y acá caemos en defensas corporativas, chuta, estamos bien jodidos. Porque no vamos a llegar a ningún acuerdo. Entonces, te voy a dar solamente una parte de la resolución 23.42.52 de la Contraloría que establece, y sitio textual, comilla, servidores y autoridades de órganos administrativos del Estado, incluidas municipalidades, están impedidos de realizar cualquier actividad de carácter político utilizando bienes públicos. Debatan lo que quieran, pero la Contraloría ya lo dijo. Acá hay un acto legal. Pero, ¿quién dice que la Claudia Pizarro ha usado fondos públicos del Estado? No. A mí me dio la sensación de que sí. Ella, tú la miras, perdóname. Perdóname, permíteme terminar, por favor. No recurso esos fondos. Pero ella no está ocupando nada público. Y ella tiene, después de su horario de trabajo, tiene todo el tiempo de poder hacer lo que quiera. Igual que Pancho, creo que el estándar tiene que ser el mismo para todos. Claudio Pizarro es una alcaldesa extraordinaria que ha dado testimonio en una de las comunas más pobres de Santiago, que ha dado testimonio contra el narcotráfico. Exactamente contra el narcotráfico. No necesita hacer esto. Yo creo que no necesita hacer esto. Basta su propio testimonio. No necesita entrar en este tipo de cosas, ni en lo del colesto, ni en ninguna de esas cosas que la desprestigian como una de las mejores políticas que tiene la centro izquierda. Pero ella fuera del horario puede hacer lo que quiera. No le vas a decir tú o yo lo que haga. Perdón, estoy emitiendo una opinión. Pero es que tú estás diciendo, por eso, entonces estamos a cuestionar también lo que ella puede hacer o no puede hacer. Fuera el horario de trabajo, todo ciudadano puede hacer lo que quiera. Y ya. Red Naranjo. Sí, sí. Yo quiero volver sobre la calificación que me ha hecho Gabriel en parte, de que digo, no, es que estamos hablando de elevar el debate, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces eso, perdóname, Gabriel, implica que no se descalifique a las personas con epítetos calificativos como estúpidos. No, dije estúpidos. Perdón, después puedo hablar, ¿no? Repitamos el video si quieres y va a ver que no digas. Pero es que no a la gente le ha interesado. Perdón, no sé si el Raúl rechazo me van a dejar hablar, digamos. Sí, no, no, por favor, sí. Yo te considero una persona altamente inteligente y capacitada. No lo hiciste. ¿No es cierto? Sí. No me trataste esa manera. Porque yo te estoy hablando de otra cosa. Y eso me gustaría dejártelo claro. Te estoy hablando de una contradicción sobre una opción política. No estoy en ningún caso ni enjuiciando tu carrera profesional, ni tu estándar personal, ni nada parecido. ¿Quién le estás diciendo? Estoy diciendo que hay un sector como el que es donde tú estás y en el que tú te sientes identificado, que en este momento, que es un momento de... Llama a ese sector por su nombre. Perdón, no sé si puedo... ¿Puedes llamarlo por su nombre? No sé si puedo seguir adelante. Es un sector, dices. Perdón, yo eso es lo que he hecho. Una opinión que es mía, que puedo estar equivocado, pero eso no lo convierte en una estupidez. Y si queremos que realmente generemos un debate, como dice Pancho, como dicen todas y todos aquí, que vamos a elevar un debate para que la gente en la casa realmente pueda seguir una conversación, tenemos que evitar ese tipo de descalificación. La conversación, René... Eso es lo que yo he dicho. Y puedo estar equivocado, de verdad. La conversación... ¿Puedo estar equivocado? ¿De verdad? ¿En serio, Gonzalo? ¿Me voy a dejar terminar? No, no, porque yo estoy hablando, tú no me vas a interrumpirme y no me dejas expresar mi idea. Y llegas como tres minutos. Bueno, pero ese es un problema... Fabián explicó... Déjame, déjame... ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? ¿Es que tú eres una persona muy inteligente y me interesa conversar con personas inteligentes aquí? Y desde un nivel también que sea, por supuesto, reconocido como un debate que se eleva. Eso estamos tratando, ¿no? Hoy yo estoy totalmente... Ok, ok, ok. La tercera vía, plan B. ¿Qué se va a hacer el 5 de septiembre? Estamos todos preguntándonos qué va a pasar. Ayer se aprobó en el Senado el quórum de los 4 séptimos, ahora va la Cámara de Diputados y algunos que lo están chuteando, que lo están tratando de tirar al córner. Ayer, Luca, usted ha estado como liderando un poco el tema del plan B o la tercera vía o qué se hace el 5 de septiembre. La segunda papeleta. Nosotros desde Nota Pruebo, que es la campaña que estamos llevando, partimos en febrero, en marzo, hablando sobre una segunda papeleta justamente para devolverle a la ciudadanía la opción de elegir qué pasaba si gana el rechazo. Esto mucho antes de que el rechazo dé la paliza en la encuesta. Entonces, justamente hoy día creemos que tiene que ser, como decía Fabián, desde el poder constituyente que vuelve al Congreso se tiene que preguntar y dar a la ciudadanía. Pero es que, Fabián, si es que no es el Congreso, si no son las instituciones, no se puede hacer una cosa con la calle y pasar a llevar todas las instituciones, porque eso termina en dictaduras, termina en revoluciones que nadie sale ganando. Entonces, justamente, pero estoy de acuerdo contigo en que eso no puede ser una cocina solo en el Congreso, sino que desde el Congreso se tiene que volver a pasar a la ciudadanía y podríamos preguntar a la ciudadanía hoy día ¿qué prefieren? Que él haga una nueva convención constituyente como sugirió un poquito autoritario el presidente Boric, diciendo que tiene que ser de esa forma, que jurídicamente no es así, pero que puede ser una opción válida en una segunda papeleta o en un plebiscito posterior, y eso sería un gasto innecesario. Nosotros justamente pedíamos que fuera una segunda papeleta ahora para no tener que hacer... y tiene que ir a la clase política y ojalá antes del 4 de septiembre que se ponga de acuerdo la derecha o los parlamentarios que se ponga de acuerdo el gobierno y nos entreguen una solución para que la gente sepa qué es lo que va a pasar exactamente si es que gana el rechazo. Y eso yo creo que es importante porque es la opción más posible que se va a dar. Pero si teníamos una izquierda negacionista que hasta hace un par de semanas dijo que no había tercera vía, que no existía y que lo siguen repitiendo acá todavía a pesar de que el presidente ya dijo que va a haber una tercera vía si es que gana el rechazo, finalmente es responder a eso de hoy día y se necesita un acuerdo político para que los ciudadanos podamos elegir, para que los ciudadanos podamos hacer campaña tranquilamente de qué es lo que queremos en caso de que gane el rechazo y no se apruebe este mal texto. Andrea. Mire, yo creo que las encuestas poco a poco se van a ir ajustando y esto se va a definir casi a penales el último día, el 4 de septiembre. Un fallo fotográfico. Un fallo fotográfico. Hablar de tercera vía, creo que no corresponde hoy día. Hoy día las opciones son apruebo y rechazo. Y eso es lo que va a estar en el plebiscito del 4 de septiembre. ¿Por qué se nos engaña a la gente? Porque si en el fondo... Déjame terminar. Este 4 de septiembre se va a definir si es apruebo o si es rechazo. En ambas opciones, sea lo que salga, eso se definirá del 5 de septiembre en adelante. Pero, ¿por qué? O sea, antes no tenemos... O sea, antes se pamoya, usted dice. No, pero lo que lo realmente es ensayo es preocuparnos hoy día. Eso es lo que no sé con el plebiscito de 1980. Hoy día lo importante es que develemos todas las caras. A mí me gustó la intervención de Castro porque refleja el rechazo. Y refleja lo que es el rechazar para reformar porque no va a existir eso. Yo que voy por rechazo, no me representa. Todo lo que me están escuchando, no nos engañemos. Este panel no lo representa. El rechazar para reformar no existe. Ni aquí, ni en la quebrada de la CIE. Siempre hemos querido reformar. Nunca se hizo durante 30 años reformas profundas. ¿Cómo? Y sinceras que son las que se necesitan y que están plasmadas en esta nueva constitución. Entonces, yo llamo a informarse, preocuparse, prepararse. A mí me llama la atención, sí, perdón, Andrea, porque tú estás desconociendo lo que hizo... No, lo que yo digo es que me encanta que Cásen esté participando en el rechazo de día. Pero, perdón, ¿sabes lo que pasa? A propósito de lo que decía René, yo dije estupidez, no estúpido, René, y te pido disculpas, pero no quiero volver al punto. Lo que sí veo es una cosa bien siniestra en el aprobado, que yo no esperaría de gente con la que yo he compartido la política muchos años y que siempre hemos promulgado la capacidad de poder discernir cada uno desde nuestras propias diferencias. Eso fue la concertación de partidos por la democracia y por eso se extendía tanto. Al principio fueron 17 partidos en el año 89. Lo que yo veo en el aprobado es un gusto como de atrincherarse. Ustedes no pueden entender que hay gente que entendemos por un tema profesional, por un tema moral, por una diferencia estructural que el texto no nos satisface y punto. ¿No pueden entender que hay dos opciones absolutas y completamente democráticas que interpelan a distintas personas? ¿Por qué yo tengo que eso respetárselos a ustedes y ustedes no lo pueden respetar de otras personas? Resulta que aquí, conmigo, los dos, votamos por el presidente Boric en segunda vuelta. Y resulta que cuando somos útiles, muy bien, bienvenidos, todo bien. Pero resulta que cuando no, estamos sentados al otro lado porque ustedes son los malos de la película. Perdón, el rechazo tiene una gracia a diferencia. Y esa es la diferencia que está mostrando la encuesta. Que acá es más transversal que allá. Bueno, me tengo que ir. Muchas gracias, Gabriel Lemparte, muchas gracias, Andrea, muchas gracias, muchas gracias, Magdalena, muchas gracias, Luta, muchas gracias, Pancho Rego, muchas gracias, Don Fabián, que estén muy bien. Mañana recuerden, más sin filtro, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos. Chau, que estén bien. Compra tu casa en Estados Unidos desde 25 mil dólares y obtén rentas desde 750 mil pesos mensuales con Inversión Global. Entra a www.inversionglobal.cl 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcalin. Vida Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45. Bye, director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Ven a conocer nuestro nuevo local en Terraza Small Place Gaña. Bite Me Natural Burgers. Presentaron Sin Filtros.